Tiny White Pa' matarme a mi tienes que dar mis chuchas Por como la coges es que no va a disparar Tan ando pa' atrás, rollo Moonwalk Tú anclado en tu pasado, rollo flashback De chupar pollo, te veré en el OnlyFan, bro En un cristo te has elegido, al final todo es un calco Otra noche más delgado como un galgo Se encontraba por la mala vida, rollo Fargo En tus canciones tú mismo te das el soplo, soplo En tú no eres de na' pa' que te tapa el rostro, rostro Beat baby, hold him up En el fondo to' quien sé como nosotros Tú que hablas de para, si no vales para nada Y haces como que no sé nada, a veces me hace gracia Están pensando en chingarmente que tenga fama Y me la pela, solamente que hablas con mi mamá Raperas son hoes, hacen lo que sea por club Me he levantado al silón, no tengo preocupación Pila de llamas perdidas en el teléfono Too shorty preguntando cuándo es que saco otra canción La chupan por view, yo fumado en el photoshoot Estoy sonando en el hood, pronto llegaremos a los club Baby baby for me so good, baby baby for me so good Estoy bebiendo grey goose, porfa no me jodas el mood Estos cabrones no nos saben ni mitad, baby Lo que hacemos no tenemos ni que hablar, go damn A estos tigres les falta un poco humildad Tenemos dos timas altas sin tener que any fan Mancha de sudor y sangre tirado en el piso Haciendo music para romper tu orificio Me dice papi, hacerlo contigo es mi visión Entra esto viviendo en la peri de ficción Me pongo a pensar y en verdad fuck fame Mi nombre en su boca desde 2016 Baby, somos la nueva new wave New grade, bitch, no pay, no gain